Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha a puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano. Hermano, empecemos ya, mira adelante hermano. En esta hora primera, vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale a la marcha, vétale al tambor. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. ¡Vétale al tambor! ¡Seamos libres, que no demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!